¡Uy, sí, señor! El 17 de marzo a la ciudad ya volvieron, vino gente de donde quiera. Vinieron a las cadenas, el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Pimbre, era del pueblo de Cuba, muy bonito y muy hígado. El relámpago era un saldo, era tamaño de estima, de su roja y lo menor. Cuando pasaban al moro, se miraban tan bonitos, se empezaron a acostar. Toda la gente decía, que aquel caballero venía, especialmente a ganar. De que estudiantes y presos, le sobraron al de Cuba, el domingo en la mañana. Por la edad de las dos vueltas, pasaban de cien de pezos, en esas copas de pezos, ¡ay, sí, señor! El invernos, pasaban de cien de pezos, por eso hay un molde romero. Decía el cuñido morave, se me acerque con el verdor, no ganan todo el dinero Manta Patrini también, también tengo valenciano, vaciándole a los compañeros Los corredores de fama, no buscaban hasta el truco, no coseran su enos cañón Hoy pidieron la salida, el moro salió adelante, con la invención de ganar Dame el de tu pie al saño, que arriba de medio grande, dejaban el moro pasear Y ahora soñan este hermano, con poquitos recorridos, a todos pide disculpas Ahí se acabaron todas, la rueda y no se ama piensa, y perdieron un par Muchas gracias, muchas gracias